Con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Independencia y el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, la Embajada de este país en Nicaragua celebró con una recepción junto a representantes y funcionarios de gobierno, embajadores, comunidad palestina e invitados especial. Seguimos hoy la lucha por nuestra libertad. ¿Y saben por qué? Tenemos esa fe sólida, esa esperanza. Aquí tenemos un pueblo palestino que vive y mantiene su lucha en el amiable e indiscutible por su derecho en su tierra y por su libertad. También es el pueblo de esperanza y de asistencia que ha tenido una generación a otra. El viceministro de Exteriores para el Caribe, Baldrach Jenske, en representación del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, saludó al pueblo heroico de Palestina y comunidad de ese país radicada en Nicaragua, señalando que ambos pueblos, en sus luchas, han estado unidos por el anhelo de la independencia y la liberación nacional. Las luchas de los pueblos de Palestina y Nicaragua han estado históricamente unidas por el anhelo de la independencia y la liberación nacional. Es por ello que, desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el gobierno revolucionario de Nicaragua reconoce al Estado de Palestina, a sus autoridades, y formalizando las relaciones fraternas de hermandad y solidaridad que comenzaron en la lucha mucho antes de 1979. Embajadores de Cuba, Venezuela y Rusia expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y su lucha histórica. En el caso de Cuba, la causa palestina decimos que es como nuestra también, y abanderado siempre en la defensa de los derechos del pueblo palestino por garantizar esas amplias libertades que le son arrebatadas por Israel. Yo creo que el testimonio del pueblo palestino es un clamor que llega hasta el cielo. Pero esos que invocan a Dios, pero es un Dios genocido, un Dios que oprime a otros pueblos, no es un verdadero Dios. Ese Dios sufriente que está en los hombres y mujeres, en los niños y niñas de Palestina, ese es el verdadero Dios. Poco a poco se forma en la comunidad internacional un reconocimiento total de Palestina, participación en muchas organizaciones multilaterales, y un ejemplo elocuente de esto es el funcionamiento de la Embajada Palestina aquí en Managua, igual que en Moscú y en Rusia. Como parte de esta celebración, los invitados al 30 aniversario de la declaración de la independencia de Palestina degustaron de un riquísimo platillo típico de este hermano pueblo y de danzas propias de su cultura. Nelson Hurtado, Multinoticias.